Más de un centenar de trabajadores y sindicalistas han llevado su protesta a la entrada del hotel Meliado Unpepe de Marbella para quejarse por el cierre de otro establecimiento gestionado por la misma cadena, el hotel La Quinta. El Cinco Estrellas está en riesgo de clausura tras la propuesta de sus propietarios, que empezaron por plantear una apertura limitada a los tres meses de verano. Nosotros seguimos reclamando ocho meses de trabajo efectivo y nos ofrecen como máximo seis, así que entendemos que las posiciones están todavía distantes y estamos luchando por ello. El día 16 nos reunimos y después el día 18 otra vez. ¿Seguimos manteniendo su postura? Sí, seguimos manteniendo nuestra postura y esperamos de que haya algún avance. y podamos solucionar este conflicto. La nueva oferta del grupo Pascual, dueño del hotel, no convence a los sindicatos, comisiones obreras y Unión General de Trabajadores, que están mediando en el conflicto. Reclamamos nueve meses de trabajo efectivo y ocho meses el hotel abierto, con tres meses, bueno, vamos a ver si no nos liamos porque el problema es esto de los nueve meses dado de alta y uno más de vacaciones. El hotel estaría ocho meses abierto al año y nueve de contratación de los trabajadores. La empresa, en la anterior reunión que tuvimos, llegaron a cuatro meses. En esta, pues nos hicieron una última oferta, según nos dijeron, que habían hecho un gran esfuerzo las empresas y llegaban a seis meses. Pero seis meses de innovación de contratos para toda la vida. El establecimiento hotelero cuenta con una plantilla de 73 empleados, de los cuales 33 son fijos. Pero más allá de un conflicto laboral, los sindicatos temen que la medida se extienda y afecte a otros alojamientos. Que no solamente es un tema puntual de un hotel de Marbella, sino que eso se puede extender como una gran masa de aceite y luego se convierta toda la zona en una temporada. Por ahí empezamos. Y esa es la punta del iceberg. Y poquito a poco, cuando queremos echar manos, tenemos la Costa del Sol cerrada desde el mes de octubre hasta el mes de marzo. Y eso no se puede consentir. Hay que mantener este destino turístico, que es un destino turístico más duro. Y ha sido, como hemos visto las cifras de este año, bueno, muy bueno en Marbella. El Ayuntamiento se ha reunido con los afectados para manifestarles su apoyo y ahora queda pendiente la respuesta de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía, que también reclaman los empleados.